Hola, bienvenidos. En este video podrás ver la mezquita de Santa Sofía por dentro actualmente. Hagia Sofía en griego, Sancta Sofía o Santa Sabiduría en latín o Hagia Sofía en turco. Funcionó como catedral ortodoxa bizantina desde 360 a 1453. Es muy famosa y alabada por su enorme cúpula, considerada epítome de la arquitectura bizantina. Se dice que esta magnífica construcción cambió el rumbo de la historia de la arquitectura. La Basílica de Santa Sofía fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hasta hace unos meses funcionó como museo y era un símbolo de la Turquía moderna y laica. También era considerada un nexo cultural y de hermandad entre cristianos y musulmanes. Tras ganar un juicio con la intención de reconvertir el museo en mezquita, por fin el 24 de julio fue reabierta a los fieles musulmanes nuevamente como mezquita. En este primer rezo, después de 80 años o más, el presidente Recep Tayyip estuvo presente. Este primer rezo se ofreció sobre una alfombra turquesa que ahora recubre todo el suelo. Este hecho dio pie a una gran polémica. Los turcos musulmanes conservadores, por supuesto, celebran la reapertura como mezquita y aplauden la decisión del presidente Erdogan. y 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 Hola. Algunas de las críticas consisten en que se ha perdido Santa Sofía como museo y símbolo de tolerancia y hermandad cultural. No obstante, el presidente prometió estar abierto a todas las religiones, por lo tanto, sigue estando abierto al público. Por su parte, el Papa Francisco afirmó estar afligido por la conversión del museo en Mezquita nuevamente. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios. Y si te gustó el video, por favor regálanos un like. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte. Te agradecemos infinitamente tu visita. ¡Nos vemos!